Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, con la cual pretenden revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar amparo al Partido Poder para que pueda participar en el próximo evento electoral. A criterio del Tribunal, insisten en que la agrupación política no cumplió con los requisitos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos, al haber hecho su postulación de candidatos basada en que su Comité Ejecutivo Nacional fue electo de forma provisional. Ante esta situación se presentó el descrito ante la máxima Corte Constitucional a la espera de que estos se pronuncien sobre este aspecto. Se estima que la Corte podría conocer el recurso durante el fin de semana para dilucidar y determinar en forma definitiva si el Partido Poder, con sus candidatos a presidencia y diputados, pueden o no participar en las elecciones del próximo 25 de junio.